Elimina a todos los objetivos de la zona. Caja de suministro identificada, marcando su ubicación. Verga, güey. ¿De dónde? Hay que atacar, hay que atacar. Voy, 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 voy. Espérame. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡No mames! ¡Puta madre! Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero si pierdes, estarás acabado aquí. Hora de ganarte tu libertad, soldado. ¡No mames! Aún no termina. Qué put... Sí, pero qué putería, no me dejaron bien desmadrado. Me vienen correteando los putos. Sí, me vienen correteando, güey. No mames. A la verde. Un poco más tarde. Un poco más tarde. Monster Hot�. Freshman, hola. Un poco más tarde. A la verde. Hora de ganarte. No mames... Aquí está conmigo, güey. ¿Está conmigo, está levantando? ¿Para qué un objetivo? Mátenlo a la verga, güey. Levantá, levantá. Levantá, bajá, bajá, bajá. El gas está avanzando Ya Ahí nos van a campear por la ventana Aguanta, aguanta, aguanta ¿Dónde? 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 Están arriba, están arriba, están arriba No mames, hay otro Hay otro, hay otro, hay otro, desnágralo, desnágralo Buena cabrón ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Fue Germán! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! Una estación médica Márcame, márcame en la tienda ¡Ay! ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! Seguíme Moviéndome Te lo desmadraste ¡No! Me lo tiré aquí, mira Estás entre los cinco, mantente alerta Están ahí, güey Hostil Son ellos, güey Están aproximándose Zona segura Reubicada Colocando explosivos Última oportunidad, soldado ¡Bata! ¡Mierda! Germán, conmigo Muerto ¡Así es como se hace! ¡Ah, su madre, cabrón! ¿Dónde eran esos dos, güey? Dije, vente, vente ¡Oh, mujeres Ole, no te puedo Maarch Deordo Último Cualquier Asiante Pues Sí Solo Para No mames, después de haber caído 20 mil veces en el gula, cabrón, de nada más salir y morir.